Hola a todos, que tal, como estan? Para presentarles ahora otro Unboxing de Cartas, de juego de cartas 1 Este es 1, Dare Que quiere decir, que se juega normal Pero, debe de tener Algunos retos La gracia Va a ser como Abrir el empaque Sin dañarlo mucho Aquí parece que hay un Necesitamos Este Cortarlo Vamos a buscar unas Laves Ok, esto se De aquí Estoy en Otra locación, no en mi locación Normal Este si viene empacado Con celofán Tiene sus inscripciones Y estas son Vamos a abrirlas Se detalla un poco En abrir las inscripciones En los nuevos Ponen Unas tiras de cartoncito De papel Y ya Aquí están estas Vamos a abrir las otras Para No perder mucho tiempo Es medio complicado Es medio complicado Pero No lo alcanzo a apreciar No lo alcanzo a apreciar Voy a tener que Buscar unas tijeras Se me olvidaba Se me olvidaba Que algunos Si venían Empacados Con celofán Y bueno Aquí están Estos son Uno Y estos son Retos Para jugar Con la familia Y dice El primero Habla como Si estuvieras Como un narrador Deportivo Entonces Y así No sucesivamente No puedes hablar Hasta que sea Tu siguiente turno Cosas así Aquí hay Retos Pero para mayores Yo Básicamente Son los mismos colores Siempre Amarillo Y aquí es Más dos O Escoge Un reto El reto catorce Rojos El reto sexto El sexto reto El tres El siete El once Dieciséis Básicamente es eso Y Este tenemos Este es De Gente sin miedo Igual Son los mismos Red Son los mismos colores Los tonos Son distintos De lo normal Pero Básicamente Es el mismo Un juego Y Pues ya Básicamente Y aquí Si tú quieres poner Algunas reglas Pues lo puedes jugar Con tus propias reglas De Más cuatro Más seis O lo que sea Y pues básicamente Este es un poco más sencillo Este así es Entonces Bueno Nos estamos viendo En la siguiente Muchas gracias Gracias ¡Gracias!